Hola Una semana mas Y un video mas Hoy vengo muy contento Ya tenia ganas de verlos Estaba bien asi, los extrañaba mucho Y quiero decirles tambien que Vengo de buenas Buenas tardes amiga, buenas tardes amigo Señora que tal, alla por alla Si, si usted, usted por alla Ruben que tal buenas tardes Que onda cabron, hoy vengo de buenas Porque este wey que esta aqui ya me pago Miren Soy rico Comenzamos Que onda mis amigos, lindos, sexys, guapos y hermosos Solamente hombres, ok Mujeres ni se lo crean No es cierto Las mujeres tambien son hermosas y guapos y sexys Y las queremos mucho los hombres Bastante Hace una semana subio un video Acerca del cual yo queria que me dijeran Que tipo de videos quisieran que Que hiciera yo esta vez El problema es que Casi no me decían que es lo que querian que yo hiciera Y que es lo que querian que si hiciera Pero para no mas rodeos La gente nos pidio Habla de los pandas Los pandas El panda es un animal bien pinche chingon Que come bambu Aqui podemos ver Trepa los arboles bien chingon como hombre araña Le gusta la resbaladilla y demas cosas Es bien pinche tragon Como podemos ver El panda es un dragon Y bueno El panda tambien le gusta a los self eyes Como podemos ver Madre se cayo el morro Tambien podemos ver aqui Un otro panda Otros dos pandas Que mas quieren jovenes que mas quieren Los pandas son muy chingones Les gusta ejercitarse como ya lo dije Les gusta correr Podemos ver que estan enchufados Quieren aqui hacer un tipo horchata No se Le gusta que los carguen como bebes Les gusta peinarse afro Que los masajeen Les gusta hacer lagartijas No se Sentirse hombre araña Veanlo aqui Este no se que hace aca Este ve un oso panda rosa Esta drogado Esta drogada Amiga amigo Les gustan los pandas Asi es Bueno aqui vemos a muchos extraterrestres Del otro mundo Con muchos pandas Felicidades Y esto fue un video de pandas Ya cumpli Rubens vlogs Adelante Venga adios panda Habla del maquillaje Hola que tal Buenas tardes Hoy les vamos a ofrecer acerca de Tutorial de maquillaje Aqui te vamos a enseñar amiga Como maquillarte Para que quieras como un pinche pambazo Bien bonito En tiempos de septiembre Y en tiempos que no son septiembre En primera Vamos a utilizar Stop stop Ruben Le pediste de propicio a tu mano verdad Para las pinturas Si Claro amigo que si 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 Pero que esta cachido eh Acuérdate que tengo que Con 15 pesos mas cerca de esto eh Me voy a eliminar mi cutis Si yo te pago Si 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 pues tu cutis Pues si Si te pago Ahora si confiante Ya ves pa que veas Eso En primera necesitamos Un polvo asi bien blanco Para que si estas bien negra Que salgas asi bien bonita Sale Vamos a necesitar primero Así talquito Talquito Y para que no se vea mal También un poquito de rollo Pero como yo no tengo rollo Soy pobre Entonces vamos a utilizar con tu mano Vale Vamos a utilizar un polvo blanco El cual Para que te veas bonita Así Bonita Y asi te vas a ir matriendo toda la carita Hasta que quedes bien chula Después de ahi Sigues asi Asi hasta con tu cara Debes de quedar asi como una estipada de la mujer maravilla amiga Así es Una Una estipada de la mujer maravilla Te ves asi Y pum Ponestelo asi bonito Para que luego Tengas aqui Así bonito Tienes que ponerte un chingo de polvo acá Si Si no van a decir luego que eres de un tuburio Un Eh Si no luego van a decir que eres de un tuburio de los ratos amiga No no Tienes que verte finita Tienes que verte bien Bonita Luego Como pueden ver aqui Tengo aqui las pinturas Y tambien acá muchas cosas que son de mi mamá Mamá si ves esto no me perdes Pero bueno seguimos aqui los cachetitos bonitos así Chulos de preciosas Y luego Ahora si mujeres ya estamos listas para irnos a echar novio Como la ves